Estamos en la Oficina de Atención al Migrante, la de IDECO, para contarles sobre un nuevo proyecto que tienen acá trabajando para la comunidad haitiana. Porque fíjate que venían muchos ciudadanos hasta este punto para solicitar ayuda, para solicitar apoyo, y se encontraban con que el personal que trabaja no contaba con las herramientas, con la lengua, para poder atenderlos. Y entonces ahí salió esta dinámica de poder buscar a una persona que sea especialista, que pueda comunicarse en español, que pueda entregarle la información en creole, no sé si lo dije mal. ¿Creole? 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 ¿Está bien? Estamos acá junto a Renault, que es el profesional que va a participar y va a comenzar a trabajar en esta oficina, y también a la directora Karina López de la IDECO, para que nos pueda contar al principio de lo que se trata, cómo va a ir funcionando esta dinámica con los ciudadanos, porque venían colombianos, venían ciudadanos venezolanos, podían ser atendidos por el español, pero se encontraban con un problema. La comunidad haitiana no tenía el acceso por los dos idiomas. Así que son buenas noticias para la gente ahí que nos está viendo. Por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, estamos muy contentos con la incorporación de Renault a la Oficina de Atención del Migrante, que como ustedes saben, partió el mes de septiembre del año pasado, ya con tres colegas migrantes que estaban atendiendo público, como ustedes ven acá atrás, tenemos una atención diaria bastante alta, pero sin embargo se ha notado mucho lo que tiene que ver con cómo la incorporación de este profesional viene a romper la barrera comunicacional existente, para que la gente de la comunidad haitiana es presente en Temuco, que es la tercera fuerza migratoria, perdón, en la comuna, ha podido facilitar mayor aún sus trámites. Ahora ellos mayormente accedan a lo que tiene que ver con apoyo en trámites migratorios, también en ayudas sociales, también temas con registro social de hogares, y ahora con la presencia de Renault les quiero contar que solo en el mes de febrero, que va muy poquito, van más de 100 atenciones y más del 50% de las atenciones corresponden a la comunidad haitiana. Eso quiere decir que un aumento importante, antes podríamos decir que era el 20 o 30, porque claro, nosotros no somos extranjería, nosotros actuamos como un facilitador para apoyo, por ejemplo, al trámite migratorio, como un acompañamiento como municipio para facilitar el trámite a las personas que han decidido vivir en Temuco y que son de otro país. Pero hoy día sí se ha notado y eso nos tiene muy contentos, romper esta barrera idiomática, romper esto que también es un poco discriminación, el no poder acceder a poder tramitar sus temas acá, y estamos contentos por eso. De estas 100 personas, cerca de 60 de las que han atendido en febrero, ya son haitianos, personas haitianas que han podido hacer su trámite y que con mucho gusto Renault les ha ido apoyando porque ya no existe esa barrera y eso nos pone muy contentos como municipio. Estamos cumpliendo en poder acoger de la mejor forma a la gente que elige Temuco como una ciudad para vivir. Y Renault está aquí acompañándonos junto a nosotros, también tenemos a Nelson, Nelson que está también en los medios de comunicación con su cámara para que lo podamos mostrar y él emite toda la información en su idioma para que la comunidad también pueda hacerlo y esta noticia también viene bastante bien para él. Me imagino, hablas español, ¿no? Sí. Sí. Me imagino que para ustedes es importante este tipo de iniciativas que va a poder apoyar a los ciudadanos, a tus compatriotas. Bueno, es una iniciativa que necesitábamos hace mucho tiempo y que me agradezco mucho y también yo lo agradezco a las personas que han tomado esa iniciativa para que los migrantes, no solamente los haitianos, los migrantes pueden tener posibilidad de hacer algunas consultas, por ejemplo, consultas migratorias especialmente, porque sabemos que los haitianos que están acá en Temuco no hablamos, no sabíamos el idioma, pero al encontrar una persona en una oficina, por ejemplo, esa oficina es una idea muy importante para nosotros, que esa iniciativa es muy, muy extremadamente importante para nosotros. Y Renault también va a ser aquí el protagonista del día de hoy y el que va a apoyar a todos los haitianos que lleguen hasta esta oficina, que requieran ayuda a hacer sus trámites. Me imagino que contento con poder ingresar, trabajar acá junto a la oficina de migración y poder darle una mano también a quienes requieran este apoyo idiomático. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Primeramente, tengo que agradecer al alcalde que tenía, o sea, tomaba esta iniciativa para poder crear esta oficina, aunque existía el sello migrante, que es un convenio que el Estado chileno, a través del Departamento de Migración, Extranjería de la Seguridad Pública, y hacer llegar este programa, pero a la disposición de las municipalidades, como era alcalde, tenía, o sea, tenía la buena voluntad para poder ayudar a la gente. Como usted sabe, que la gran parte de los trámites se hacen únicamente a través de la plataforma digital, que muchas personas, muchos inmigrantes, especialmente a mis compatriotas haitianos, haitianas que tienen problemas en el idioma y a la plataforma, acceder, ellos pueden acudir acá en la oficina de Didiaco para poder gestionar los trámites junto con nosotros, especialmente yo, Renó. Bueno, déjenme decirles que Renó lleva casi cinco años en Temuco, en nuestro país, él es abogado, tiene postítulos en Administración de Gobierno, Política de Gobierno, ¿cierto? Y va a estar entonces, no sé, ¿cómo lo van a organizar acá? Para que hagamos también la dinámica, a ver si nos puede acompañar, porque precisamente hay un ciudadano haitiano que llegó precisamente hace algunos instantes para que pueda ser atendido, no sé si podemos hacerlo pasar y poder mostrar cómo va a ir funcionando ahí a la comunidad haitiana sobre el trabajo que se va a desarrollar junto a Renó acá en la oficina. A ver, podemos hacer esa dinámica para que puedan también ustedes ver en su casa cómo va a ir funcionando la implementación de este golpe, la barrera idiomática que tenemos el español y creolet. Así que vamos a ver cómo lo podemos... ¿Qué es lo que él necesitó? Efectivamente llegó esa notificación a él, donde salió rechazada su permanencia definitiva. Parece hace tiempo que él estaba tramitando su permanencia definitiva, ya mientras que esperaba su respuesta para poder descargar su certificado de permanencia para irse a sacar su carnet definitiva, lamentablemente salió rechazada. Ahora la extranjera ya volvió a otorgar una visa temporal ya por un año a él, mientras que no ha llegado el orden de pago a él. Y por eso voy a preguntarlo y a orientarlo a cómo tiene que hacer, cómo tiene que acceder para poder encontrar la orden de pago de su visa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? 30 días para hacer eso, pero el día de 24 de diciembre, el día de 24 de diciembre pasé como 12 o 13 días que pasé. Ok, pero eso pasé. La notificación se ha llegado a él, y a explicado que hay razón para que definitivamente le rechazada. Le rechazada. Mientras que él le está explicando ahí, la idea también es informarle a la gente cuánto tiempo él va a estar acá, va a cumplir algún horario. Él, bueno, Renaud es un funcionario del municipio, una persona que trabaja en el municipio con el mismo horario de todo. Nosotros atendemos público de 8 y media a 2 de la tarde, todos los días, y él va a estar en horario habitual. Es una contratación para nosotros de todos los días, así que es una atención habitual a la atención del municipio. La oficina de atención al inmigrante atiende todos los días de lunes a viernes, y también algunos días nos incorporamos al Dideco móvil, y eso va a estar calendarizado, así que es todos, todos los días hábiles en horario de atención municipal. Contarles también que este fin de semana, el día sábado y domingo, en el gimnasio Bernardo Jigge, va a estar el consulado móvil atendiendo a toda la comunidad haitiana, y invitamos a la comunidad haitiana reciente de Temuco que pueda acceder, porque es muy importante para ellos poder tramitar lo que ahí se va a ver. Bien, una importante información, Carlos Hernández ahí, para toda la comunidad haitiana, vemos ahí que también hay un ciudadano de la nacionalidad, porque él tiene su propio canal, entonces está también llevando esta información que nosotros estamos entregando en nuestras pantallas, pero a la comunidad haitiana, a través de su idioma, para que ellos también puedan acercarse hasta esta oficina de migración, y así poder ayudarlos en sus trámites que se requieran para poder mantenerse en nuestro país. Ya está funcionando entonces esta ayuda, la oficina de migraciones tiene algunos meses funcionando en el municipio, y justamente estaba esta traba con la población haitiana, que como nos decía, ha crecido bastante en el último tiempo. No sé si le puede preguntar a la IDECO, respecto a la cantidad de personas que está atendiendo a diario esta oficina migrante, que está habilitada en la municipalidad, y también para aclarar los trámites que realizan ellos, porque, hay que reiterar, no es extranjería que depende de la gobernación, ¿cierto? Claro, sí, exacto. Bueno, hay algunas consultas respecto a... Por favor, pase para acá, directora. ¿Cuánto es la cantidad de migrantes que se atienden durante cada jornada aproximadamente? Y, bueno, aclarar que acá no es extranjería, sino que también es un apoyo a los migrantes en sus trámites. Nosotros atendemos el mes de enero, atendimos más de 130 personas, y algo pasó en febrero, como te contaba, con la llegada de Renault, solo lo que va corrido en febrero van 120 personas, por tanto, ha aumentado la atención, sobre todo porque nos imaginamos que las personas haitianas que antes no venían por la dificultad idiomática, sabiendo que existe este facilitador, ellos han transmitido la información de su comunidad, han accedido de mayor número acá. Así que estamos contentos por eso, creemos que ha sido algo efectivo, y que también les va a permitir poder acceder a sus trámites de forma más fácil. Rompimos la barrera comunicacional. Yo creo que eso es lo importante hoy día, que la gente que eligió Temuco para vivir sienta más acogida y pueda realizar sus trámites y acceder a los beneficios que se entregan también acá. Bien, ahí está entonces la respuesta de la directora, muchachos, sobre este rol que va a cumplir de ahora en adelante este profesional acá en la oficina de inmigración para poder apoyar a toda la comunidad. Así que todos invitados a venir, sobre todo aquellos que requieran hacer sus trámites, no solamente a la comunidad haitiana, sino también a todo el público colombiano, venezolano, que en su mayoría está también en nuestro país y acá en la ciudad de Temuco. Nos faltó un solo dato, la dirección. La dirección de la oficina. La dirección de la Dideco, no quiero equivocarme con la dirección, por favor. Bulnes, esquina de Bilbao, entra por calle Bulnes a los pies del cerro. Sí, que invite a la comunidad en Creol antes de... Sí, ahora quiero hacer una llamada de sensibilización a mis compatriotas en Creol para que ellos puedan venir por los trámites. Me salió, ¿no? Me salió, no, toda la comunidad haitiana que no está en la ciudad de Temuco, en la región, y nos localizamos aquí en Merián, que es Dideco, y en Bilbao. Así que, con toda la inquietud que nos podemos tener sobre lo que nos puede tener con los trámites, nos disponemos y disponemos para que nos pueda canalizamos, orientamos, y hacer el trabajo para ayudarnos a la solución del sistema. Porque, por el momento, nos vamos a mandar los documentos que nos traducimos, los que nos traducimos, así que nos estamos aquí para que nos podamos y nos acompañarnos, nos ayudarnos, y nos pagamos para que nos podamos y nos ayudemos a poder. solo nos dispone, disponible. En plus, en el 12-13, en la Embasada de la Aplaca, nos ayudamos a la Nación, en el Merián. Así que, nos ayudamos a venir para que nos pudieras hacer el trámite, pero siempre sonrisa para que nos marcha con la movilidad. porque si no para que pase movilidad, es difícil para entrar en el documento que nos puede hacer. Gracias. Bien, ahí está entonces el mensaje a la comunidad, Carlos, para todos quienes requieran entonces hacer sus trámites. Ya está toda la información expuesta. Si usted quiere revivir esto, obviamente vamos a tenerlos ahí en nuestra página web ufromedios.cl para que pueda revivir este importante momento para la comunidad haitiana en Temuco.